Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil y Salah. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. La industria del entrentamiento turca está llena de curiosidad y espalaciones cuida el corrido actor Halibra Jehan abandonó repentinamente su destino de vazaciones, acarto sus vazaciones y regreso a Turca. El abrupto cambio de planes detallado a fanáticos y medios de comunicación preguntandazo obre los motivos detrás de esta inesperada decisión. Halibra Jehan, conocido por sus impecables habilidades interpretativas y su carismática, presencia tanto en la pantalla pecuena como en la grande. Había estaba disfrutando de un merecido descanso de su esperada agenda de prajo. Había elegido un lugar serrano y ponteresco para sus vazaciones y comparto instantáneas de su idilico entorno en las redes sociales. Sin embargo, la escapada pacífica del actor dio un guiro inesperado cuando al inicio abruptamente su regreso a Turca, adeando en descontarzos de los fanáticos y conocedores de la industria. La decisión de acortar sus vazaciones ha dado lugar a diversas esperaciones y teorías, y todos están ansiosos para Sabar que provoca este repentino cambio de planes. Si bien Halibra Jehan ha permanecido relativamente silencio obre al asunto, sus celebradores más cercanos y a su equipa directivo han insinuado que podría haber una interesante oportunidad profesional en el horizonte. Este ha levantado los rumores obre un posible nuevo proyecto, colaboración a un hito profesional que requiera su atención inmediata en Turca. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.